El Movimiento Estudiantil de 1968 es aún un símbolo de luchas y esfuerzos colectivos, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, en la instalación del Comité Interuniversitario para conmemorar los 50 años de ese acontecimiento. La conmemoración del Movimiento del 68 nos sirve, como ya se ha dicho, para entender la transformación de nuestra sociedad y el patrimonio de libertades y derechos edificados durante los últimos 50 años y de aquellos que anhelamos alcanzar. Desde hace cinco décadas, las instituciones de educación superior hemos acompañado e impulsado la consolidación democrática de nuestra nación. A fin de plasmar en ellas las expresiones y deseos de esta sociedad en permanente transformación. Enrique Graue subrayó que como consecuencia del movimiento, se comenzaron a fraguar demandas y acciones en torno al papel de las mujeres en la sociedad, la libertad sexual, tolerancia a la diversidad, pluralidad ideológica y las luchas por la transparencia y en contra de la corrupción. En ese contexto, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, destacó que el movimiento estudiantil fue el detonante de la participación social en el ámbito público y político. El movimiento fue un parteaguas en los patrones de conducta de la juventud y la sociedad mexicana. Las demandas democráticas de aquellos estudiantes representaron el embrión de nuevas formas de entender al país y de futuros posibles donde verdaderamente existieran espacios públicos de participación para todas y para todos. El legado del movimiento estudiantil del 68 es invaluable porque demostró que los jóvenes tienen y tuvieron toda la capacidad para generar cambios que lleven a la sociedad a mejores estadios de libertad y bienestar, donde se privilegie el diálogo y donde sociedad y gobierno caminen por senderos convergentes. La celebración contará también con la participación conjunta del Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Universidad Iberoamericana. Con información de Alina Archundia e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.